¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estiva Liz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo no olvides suscribirte dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes de empezar les recuerdo que tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También tengo un grupo en mi página de Facebook en el que pueden contar sus experiencias paranormales para que yo las cuente en mis videos. Y tengo otro canal de cosas no paranormales por si a alguien le interesa. Los links están en la descripción. También les recuerdo que estoy haciendo otro giveaway en mi Instagram. Les voy a dejar el link de la publicación en la descripción por si quieren ir a participar. Y para los que todavía no saben, estamos haciendo Creepy Christmas, que son videos todos los días del 17 al 24 de diciembre. Y hoy vamos a ver otro video de fantasmas en TikTok. Sé que hay mucha gente a la que no les gusta este tipo de videos, pero la mayoría sí les gustan y me los piden muchísimo. Así que estoy tratando de subir un poquito de todo. Espero que me entiendan. Y ahora sí vamos a empezar con el video. El primer TikTok que vamos a ver hoy me lo mandó paola.roque. Es de una cuenta que se llama arrobashnatalie y dice Pensé que era mi perro, pero él está afuera. Se podrán dar cuenta que al final estaba asustada. ¿Lego? ¡Lego! ¡Vamos aquí! Ok, sí tiene forma de perro, como que según yo le veo esta forma así como de las orejitas. No sé, a lo mejor como ella mencionó que pensó que era su perro, ahora le veo forma de perro. Pero no sé, además como que está asomado y cuando le hablan no hace ningún movimiento brusco que yo siento que cualquier perro haría, pero sí está muy creepy. Ok, no me acordaba que en estos videos les digo si creo o no creo que es real. Este video yo creo que sí es real, es algo inexplicable. Me hubiera gustado que continuara para ver qué pasa, o sea, si cuando se acercó, qué había ahí exactamente y todo eso, como para estar más segura de mi opinión. Pero siento que se ve bastante real, además ella sí se ve como impresionada, hasta se levanta y todo, entonces no sé, ustedes díganme qué opinan en los comentarios. El siguiente me lo mandó AngieRodríguez915, es de una cuenta que se llama ArrobaLaDulceVictoria y dice Ok, creo que su reacción se ve bastante bien. Es bastante real, como que en serio no sabe quién pudo haber pasado por ahí, pero no por eso quiere decir que realmente haya sido algo paranormal. A lo mejor sí pasó alguien y ella sí se sacó de onda, pero ella luego se dio cuenta que fue alguna otra persona, entonces no sé, no estoy tan segura. El siguiente me lo mandó Melissa Cruz González, es de una cuenta que se llama ArrobaTomaTigian y dice Amo vivir en una casa embrujada. A ver... Ok, so... I'm literally home alone. Listen to how loud and aggressive it is. It's why we're moving. Ok, me gustó, me gustó. Siento que se ve bastante real su reacción y todo, yo diría que este sí es real. El siguiente me lo mandó LilianaRomero375, es de una cuenta que se llama ArrobaFermini y dice Mi gerente dice que es por el aire. Ok, está raro porque como que va incrementando el movimiento, al principio empieza como muy muy leve y poco a poco se mueve más fuerte y como agresivamente, entonces sí, sí está muy raro. Y lo que dice el gerente de que es el aire, no creo que tenga mucho sentido porque solamente se está moviendo ese objeto y lo que está alrededor que el objeto está golpeando, entonces no sé, yo no creo que sea el aire. Seguramente es algo que podrían hacer, pero creo que se ve bastante real. El siguiente me lo mandó G-Lodel26, es de una cuenta que se llama ArrobaScalator y dice No, estoy harto de esto. See the escapes. It's because I'm muscle. Oh, fri... Even the candle went out. Ok, obviamente este video es falso, está muy bien hecho y está chido, pero me recordó mucho una historia que les conté en el Creepy Christmas del año pasado, si no lo han visto les voy a dejar el link aquí en la tarjetita y en la descripción para que vayan a verlo, está muy interesante, bueno a mí me gustó mucho esa historia, se me hace demasiado creepy, y es sobre un elf on the shelf, que es uno de esos muñequitos, que a mí la verdad mis sobrinos andan con eso, pero a mí no me gustan, me da mucho miedo, no sé. Y pues bueno, este TikTok 100% fake, está chido, pero es fake. Me estoy dando cuenta que todos los TikToks de los que he estado hablando en este video, me lo han mandado muchas personas, entonces no quiero que se enojen y me digan, yo también te lo mandé. Estoy mencionando a las personas de los comentarios que veo primero, así que no lo tomen personal, no se enojen. Ok, el siguiente me lo mandó mucha gente, pero el primer comentario que vi es de arroba mel nogales y dice, ¿qué opinas? Es de una cuenta que se llama arroba paranormal mty, o sea Monterrey, y dice, ya está empezando, los niños me siguen aún cambiando de casa. Ok, pues sí chavalos, aquí estamos en la fiesta, ya está todo listo, y aquí estamos, ¿cómo quedó? Feliz, nada de cumpleaños, en el pinito de Navidad, y pues, uy, ¿qué es eso? ¿qué es eso? No creo, o sea, es un niño, era un niño, pero ya no vimos más, no vimos que no hubiera nadie ahí, o que sí hubiera alguien ahí, y entonces es un fantasma o algo así. No conozco la historia, no sé si hay una historia sobre este caso, pero no creo que sea real. Si alguien sabe de dónde salió este video, porque por lo que veo esta cuenta de Paranormal Monterrey, es como que van subiendo videos de cosas paranormales, pero no son suyas, entonces si alguien sabe de dónde salió este video para checar la cuenta y a ver qué más hay, pues estaría cool que lo dejaran en los comentarios, o me taggeen en TikTok, y entonces ya lo checamos, pero por ahorita creo que no es real. El siguiente me lo mandó Cristina Pamela Rui, y dice, ¿crees que sea real? Es de una cuenta que se llama arroba beto mn, y dice, desapareció la chica que nos ayudaba en nuestra propia casa, solo encontramos esto. Llegamos de viaje y nuestra cama estaba así. A ver. Obviamente esto es falso, están como que perfectamente marcadas las manos en la colcha, no sé, suena chida la historia, pero la verdad no creo que sea real en lo absoluto. El siguiente me lo mandó CandelaSalinas2, es de una cuenta que se llama arroba pablito-ascoiti8, y está contestando a un comentario de alguien que dice, pregunta si hay alguien presente y grítalo. Ok. ¿Hay alguien acá presente? ¿Hay alguien acá presente? Si hay alguien presente, dame una señal. ¿Hay alguien acá presente? ¿Aquí? ¿Me asustaste? Ok, quiero decir que se ve bastante real y me asusté, como pudieron ver, pero me suena a que puede ser una cuenta en la que están haciendo como una historia de que les están pasando cosas paranormales, como muchas otras cuentas que hemos visto. No sé, voy a checar bien la cuenta a ver si tiene más videos sobre eso, y más adelante, si vale la pena, hago un video sobre este caso. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, espero que les haya gustado mucho. Ya saben que me encanta saber su opinión, así que déjenla en los comentarios. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye. Chau. 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 Gracias.